Banco Nación está alargando una línea de créditos para pymes por los 125 años del banco. Es una línea destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas con un interés del 15%, así que es muy accesible para los clientes del banco. La línea es a 3 años, tiene un año de periodo de gracia, los intereses son trimestralmente, o sea que la tasa del 15%. Y lo bueno para el cliente es que paga recién al año, a los 18 meses. En los últimos 2 años son cuotas semestrales, se pagan las 4 cuotas restantes. Básicamente, ¿cuáles son los destinos de estos fondos? Bueno, destino es todo para inversión. Claro, puede ser para compra maquinaria, para un proyecto de inversión de la micro, pequeña y mediana empresa. Con las maquinarias, muy buena tu pregunta, porque tenemos aparte de la bonificación de la línea del 15%, que es el interés, puede tener, si tiene firmado un convenio con el banco, una bonificación de 2.5 puntos más. Así que quedaría en una tasa muy buena que todos pueden tener. Si el cliente tiene todo en orden, tenemos todos los papeles, no es mucha la demora, así que entre una semana, una semana y media podríamos tener, siempre y cuando esté todo en orden. No?